La gente o a criticar lo hace porque como no está, digamos, vigente, para que otra vez volteen los ojos hacia ella, ¿no? Bueno, mi mamá tiene 3 millones de seguidores en TikTok, tiene no sé cuántos en Instagram, a cada rato, digo, por la pandemia todos dejamos de trabajar, pero mi mamá tiene a cada rato shows de su show, de la comunidad, porque la comunidad la quiere muchísimo. Entonces vuelvo a lo mismo. Una persona que ni siquiera sabe qué hace mi mamá con su vida, que nada más se deja influenciar por lo que ve en el afuera, que ni siquiera sabe si sí trabaja, si no trabaja, en qué trabaja, si tiene otros negocios, ¿no? Al final del día yo podría decir lo mismo del señor, porque como vuelvo a repetir, pues él también está en TikTok, entonces también yo podría decir, ¿qué onda? No te queda otra más que meterte a la red social de los, de los minenias, de los generación Z, pues también, ¿no? Pero no lo voy a hacer, bueno, ya lo dije, pero, pero yo respeto y el señor también tiene su trayectoria, ¿no? Al final, mira, hay que acomodarnos, hay que saber que si ahorita lo que está funcionando es el TikTok y yo necesito tragar, pues yo me voy a poner a subir mis TikToks, tenga la edad que tenga, y yo estoy muy segura que él también recibe una muy buena lana por subir sus TikToks, y de eso seguramente también vivirán en su familia. Entonces, pues no hay que criticar a otras personas y menos si tú haces lo mismo, ¿estás de acuerdo? O sea, yo creo que... ¿Qué tanto van a extrañar a tu mami ahora que están haciendo pues ya la mudanza? Ay, ya sé, ni me digas, mucho. De hecho, ahorita me voy a, me voy a su casa rápido. Pero, este, no sé, fíjate que yo creo que sí mucho, todavía como que no lo tengo muy bien analizado, como que todavía digo sí, ¿no? Asimilado, ajá. Este, entonces, de repente digo, ay, jole, la voy a extrañar, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente, obviamente estaré en contacto con ella todo el tiempo. Y lo más rico de que esté allá, es que pues si ustedes saben, yo soy de Mérida, yo nací allá, mi papá también vive allá, entonces yo ya tengo cien mil excusas para irme a la playa a Mérida cada vez que pueda. Y eso también me tiene muy tranquila, yo estoy feliz por ella, estoy feliz porque sé que va a vivir delicioso, que va a estar tranquila, que va a estar haciendo lo que quiere, y eso también me da mucha paz. Y yo me quedaré, yo me quedaré acá haciendo lo mío, yo subiendo mis escaloncitos. Pues ya en este mes, o sea, lo que sé es que es en este mes, realmente no sé todavía exactamente cuándo, pero ya de este mes no creo que pase. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el chisme. Nos regalas ahí tantito aspecto para acá. Tienes que te ayude con la bolsita, échala. Y yo te modelo. Claro. Mis pantalones de esa, ¿verdad? Son zapatos de beige. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Estoy enriendo y no lo puedo enriar. Gracias. Gracias. Gracias.